Muy bien, muy buenas tardes estimados participantes, les doy una calidad bienvenida a BeLawyer soy Emilieta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la quinta sesión del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial con el tema naturaleza jurídica del matrimonio, contrato o acto jurídico, que será desarrollado por la distinguida doctora Catalina del Pilar Cardoso Arango, quien es abogada de la Universidad de Medellín, candidata a magíster de EAFIT, experta en Derecho de las Familias, género, sexualidades diversas, discapacidad y otros enfoques diferenciales. Es abogada litigante por más de 17 años y asesora de varias entidades públicas y privadas. También docente e investigadora universitaria. Muy bien, estimados participantes que nos acompañen a través del aula virtual aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo, les recuerdo que pueden registrar sus preguntas y la doctora responderá como mejor disponga. Muy bien, finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otra parte, le deseo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo a todos ustedes, a saludarlos desde mi territorio, Colombia, hacia la bella nación de Perú, un país que llevo en el corazón y que amo profundamente desde muchísimos puntos de vista. Desde, por supuesto, cómo no, su gastronomía, su increíble historia, y, por supuesto, su derecho. Hoy, quiero compartirles más que una conclusión, una gran pregunta. Y precisamente, a los 40 años que estamos celebrando, conmemorando el Código Civil peruano, ¿y el matrimonio es, sí o no, un contrato? Y si no lo es, ¿entonces qué es? ¿Es un negocio jurídico? ¿Es un acto jurídico? ¿O qué es? Va a ser, entonces, una sesión de muchísimas preguntas en donde muchas de ellas no serán todavía contestadas, pero sí nos van a abrir el conocimiento para saber, entonces, y llegar a profundizar sobre el tema. Vamos a partir, entonces, de lo primero. Tesis. Para Colombia, artículo 113 del Código Civil, el matrimonio es un contrato. Antítesis. No es un contrato. Es un acto jurídico. Síntesis. ¿Qué será? Vamos, entonces, primero a hablar desde la tesis. Para quienes nos están acompañando desde Perú, y espero, pues, también desde mi país, Colombia, nos estén acompañando, nuestro Código Civil data desde el año de 1887, el cual fue expedido a través de la Ley 57. sin embargo, aunque estemos hablando del año de 1887, el año en el cual fue Ley de la República de Colombia, nuestro Código Civil está vigente en Colombia desde mucho antes, llega a Colombia en el año de 1858 a través del lino de Pombo, quien lo trae a un estado que se llama de Santander. En ese entonces, éramos una Colombia federalista, nos llamábamos Estados Unidos de Colombia, y llegó este código chileno, escrito por don Andrés Bello, por etapas. Primero, como les digo, al estado de Santander, y poco a poco, hasta el año de 1873, se volvió el código de toda la federación, porque en todos los estados fue acogido. Entonces, por eso, aunque el código civil nuestro es la ley cincuenta y siete de mil ochocientos ochenta y siete, siempre me gusta recordar que está en Colombia desde el año mil ochocientos cincuenta y ocho, que en mil ochocientos setenta y tres es de toda la federación, y que finalmente en mil ochocientos ochenta y siete es de la República de Colombia. No sin dejar de recordar que don Andrés Bello, más o menos, sobre el año de mil ochocientos treinta, es que empieza a escribir nuestro código civil, si no es antes, con todos sus viajes, con todos sus estudios, con todas sus lecturas, y eso nos va a permitir comprender desde la historia nuestro código civil. Entonces, volviendo a esta interpretación histórica de nuestro código civil, que es el de Andrés Bello, y que compartimos por supuesto con Chile, con Ecuador, con Panamá, con Venezuela, y con otras repúblicas latinoamericanas, es un código que define al matrimonio como un contrato. Ustedes se estarán preguntando por qué hacer una interpretación histórica del matrimonio como contrato, y esto es para que entendamos que en la época en que don Andrés Bello estudió todo lo que estudió filología, derecho, medicina, muchos idiomas, en la época que don Andrés Bello viajó por toda Europa y América Latina, en la época en que don Andrés Bello se sentó a compilar, codificar nuestro código civil, lo único que existía era el contrato, no había más. entonces cuando don Andrés Bello tenía que definir un acuerdo de voluntades siempre concluía que era un contrato. Si no era un acuerdo de voluntades pues no era un contrato y en aquellos que le generaba cierta tensión creó una categoría que ontológicamente es bien discutida porque es y no es el cuasicontrato. Si entendemos podemos entender por qué el matrimonio para don Andrés Bello fue un contrato. Recuerden entonces hay tres categorías para la época de elaboración del código civil chileno. Si es un acuerdo de voluntades es contrato. Si no hay acuerdo de voluntades no lo es. pero si hay una manifestación de la voluntad que genera efectos jurídicos lícitos aunque no hay un acuerdo de voluntades pero tampoco es un hecho jurídico pues será un cuasicontrato. Solo hay tres categorías jurídicas contrato no contrato o cuasicontrato que es y no es. Entonces cuando don Andrés Bello para el caso colombiano artículo 113 va a definir el matrimonio encuentra que es un acuerdo de voluntades que además es un acuerdo de voluntades solero que no encaja en la categoría no contractual pero que tampoco puede ser un cuasicontrato entonces no le queda otra que decir el matrimonio es un contrato. No había en aquel entonces lo que luego los alemanes construyeron lo que luego Sabiní y todos los grandes teóricos del derecho privado construyeron no había en aquel entonces la teoría general del negocio y del acto jurídico solo existía el contrato y así desde la historia podemos entender por qué don Andrés Bello definió el matrimonio como un contrato entonces sí desde la tesis el matrimonio por definición legal es un contrato no podríamos decir algo contrario a ello el matrimonio es un contrato por mandato de ley y entendemos por qué don Andrés Bello le dio ese calificativo porque le dio esa categoría no tenía otra en donde encajar entonces los contractualistas muy dogmáticos muy doctrinarios pero sobre todo profundamente legalistas creyentes sacramentales del principio de legalidad y atipicidad van a decir a viva voz y hasta con rabia y orgullo el matrimonio es un contrato y su única argumentación será la siguiente es que así lo define la ley lo que nosotros llamamos mandato de ley o mandato de autoridad y contra ese argumento no tenemos absolutamente nada para pedir salvo en el entendimiento de por qué don Andrés Bello lo configuró lo categorizó lo clasificó lo definió como un contrato y como contrato por supuesto vamos a ver que hay un consentimiento entre un hombre y una mujer hasta el año 2016 en Colombia un consentimiento con una causa que es procrear hasta las últimas décadas con un objeto que son una cantidad de derechos y deberes impuestos de manera legal sin posibilidad de renuncia sobre ellos y una formalidad que es el rito que religiosa o civilmente se tenga si seguimos entonces los elementos del contrato pues verificamos que el contrato desde sus elementos de existencia cumple con todos los requisitos consentimiento de ambas partes causa objeto y solemnidad en ese sentido nos sirve mucho la definición del matrimonio como contrato desde los elementos de validez vamos a analizar que sea un consentimiento exento de vicios error fuerza y dolo muy importantes hoy sobre todo en temas de analizar la violencia basada en género una capacidad que en aquel entonces era simplemente la de los de los púberes hoy la cuestionamos no solamente por la convención que nos rige a toda latinoamérica sobre en contra del matrimonio infantil la propia ley que ustedes ya tienen en Perú de matrimonio a partir de los 18 años y el proyecto de ley que cursa actualmente en el congreso colombiano una capacidad que también muy cuestionada desde la convención internacional sobre los derechos de la persona con discapacidad en donde se presume la capacidad de ejercicio de todas las personas mayores de edad no obstante su condición o situación de discapacidad mental y que permitiría por supuesto que las personas en dicha condición pudiesen por supuesto conformar tipologías familiares a partir del matrimonio el objeto tiene que ser lícito muy importante analizando aquellos matrimonios que tienen como objeto otros derechos y deberes una causa lícita muy importante hoy teniendo en cuenta que el matrimonio aunque no sea estrictamente procreativo si es un proyecto de comunidad de vida un socorro y ayuda mutua y que hoy tenemos muchos matrimonios por conveniencia sobre todo por aquellos para legalizar sus situaciones irregulares de migración entre otras y finalmente una solemnidad plena y perfecta es decir mis queridos compatriotas de Colombia que nos estén escuchando pero sobre todo ustedes desde el bello país de Perú no solamente vamos a decir que el matrimonio es un contrato porque así lo establece la ley así lo establece el código civil y porque así lo categorizó don Andrés Bello porque no tenía de otra sino que entender el matrimonio como un contrato nos ha permitido entender sus elementos de existencia de su validez y como no de nulidad todos ellos entendidos en un nuevo contexto esa es entonces la tesis el matrimonio es un contrato por mandato o disposición legal así lo establece nuestros códigos civiles tanto los que sean legatarios de Andrés Bello así como aquellos otros códigos de Latinoamérica de las de corriente de lesazfil como ustedes que son los más modernos no obstante tener ya hoy 40 años y esa teoría del matrimonio contractual que hoy entendemos en su contexto histórico nos permite entender sus elementos de existencia de validez y las causales de nulidad porque no entender el discurso en la otra esquina antítesis están los teóricos los doctrinales que desde la corriente alemana desde Brasil desde Perú también y de muchas latitudes nos indican si es un contrato es que la definición de contrato es negocio jurídico que crea obligaciones y decimos si efectivamente el matrimonio es un negocio jurídico bilateral entre dos personas hombre y mujer hombre y hombre dos mujeres inclusive pues hoy con todo lo no binario que crea obligaciones hasta ahí podríamos decir cumple la definición básica de contrato sin embargo empiezan los cuestionamientos fuertes ninguna de los derechos y obligaciones que nacen a partir del contrato de matrimonio son creación propia de los contrayentes no es como cuando el comprador y vendedor consienten en un objeto que termina en derechos y obligaciones que ellos mismos definen como por ejemplo cosa y precio y todas las condiciones y todas las modalidades en el contrato matrimonial no ni siquiera es un contrato adhesivo porque ninguna de las partes se lo está imponiendo al otro tampoco es un contrato necesario porque no es obligatorio para poder vivir en sociedad o impuesto por mandato legal pero lo que sí está claro es que cuando se conforma el consentimiento con oferta y aceptación el famoso sí acepto de los contrayentes ellos aceptan la imposición por mandato legal de todas las obligaciones y derechos no es que ellos se sientan previamente a redactar el objeto contractual ya está en la ley no es que ellos digan es que el deber de cohabitación no nos gusta ese saquémono no lo incluyamos es que se debe de fidelidad tampoco no lo incluyamos no porque además las normas que regulan el matrimonio son de derecho y orden público y renunciables en principio por las partes por lo tanto impuestas por mandato legal entonces es allí cuando los dogmáticos y doctrinantes empiezan a cuestionar si es un contrato aquel en el cual las partes lo único que consientes es en aceptar el otro porque del resto todos los derechos y obligaciones inclusive las formas de terminación son impuestas por la ley entonces empieza ese cuestionamiento fuerte respecto al consentimiento y a todos los mandatos legales también indican que para que el contrato sea contrato el objeto tiene que tener contenido patrimonial y aunque en el matrimonio vamos a encontrar algunos derechos y deberes de contenido patrimonial como lo es el deber de alimentos o de sostenimiento entre las partes como lo es más adelante el derecho de gananciales que nace de la sociedad conyugal en caso de nacer porque no se suscribieron previas capitulaciones matrimoniales totales o un derecho eventual en caso de la muerte del otro cónyuge de ser heredero en el segundo y tercer orden o de optar por porción conyugal en el primero segundo y tercero pareciera que fuesen obligaciones de tipo patrimonial sumadas pues aquellas derivadas de la seguridad social y de la reparación integral por violencia basada en género es decir si encontramos en esa listado no taxativo derechos y deberes nacidos por mandato de ley al contraer nupcias algunos de contenido patrimonial vuelvo y les digo derecho a alimentos y sostenimiento de gananciales de herencia de porción conyugal de reparación integral de pensión de sobrevivientes entre otros son derechos y obligaciones de contenido patrimonial pero no son contraprestaciones no es que por ejemplo el cónyuge que cumpla con el deber de cohabitación el otro tendrá el deber recíproco de pagarle por ello no es que si uno los cónyuges incumple uno los deberes el otro deberá reparar indemnizarlo patrimonialmente por el incumplimiento no es que se generen por ejemplo intereses por el incumplimiento entre otras entonces aquí empezamos a cuestionar su calidad como contrato pero la el argumento mucho más fuerte es que ustedes saben la regla general y el derecho privado las cosas se deshacen como se hace y así como dos consintieron en casarse y celebrar el contrato matrimonial pues dos deberían asimismo darlo por terminado y aunque las legislaciones que permiten el divorcio la causal principal es el mutuo acuerdo como debe ser que sería una especie de resolución del contrato matrimonial o por ser de ejecución en el tiempo terminación pues también encontramos causales para darlo por terminado vía judicial por incumplimiento de alguno de los deberes no de todos pero además tenemos a España a México Argentina con el matrimonio unilateral en donde uno de los contrayentes dice no voy más se me acabó el amor se me acabó la voluntad se me acabó el consentimiento yo no sigo aquí me voy tampoco cumple con las reglas contractuales pero además ellos mismos dicen listo el matrimonio está regulado en el libro primero de personas y familia algunos aspectos patrimoniales como son los de la sociedad conyugal están en el libro cuarto sin embargo las reglas de interpretación del matrimonio están en el libro primero no en el cuarto es decir toda la teoría general del negocio jurídico y el contrato no son aplicables al contrato entonces ¿qué tipo de contrato es? antítesis qué fuerte entonces tenemos un código que por mandato legal nos define el matrimonio como contrato lo categoriza como tal y nos dice que para que haya contrato matrimonial hay que cumplir estos elementos de existencia de validez so pena de una nulidad por el otro lado vemos que es un consentimiento en el que solo se consiente la otra persona en que tenemos que analizar en detalle que la única causa del matrimonio lícita va a ser la construcción de esa comunidad de vida ese proyecto común de vida la solidaridad y el apoyo y socorro mutuos no puede ser ninguna otra causa que el objeto además está por mandato legal no podemos renunciar a esos derechos y obligaciones están allí no podemos crear nuevos derechos y obligaciones que el rito es ese no lo podemos modificar pero que además las formas de terminación además del mutuo acuerdo son otras vías judicial causales taxativas o de manera unilateral pero le adicionamos que tiene formas de interpretación y de regulación diferentes a los demás tipos contractuales y es verdad que tan distinto es el matrimonio a los otros contratos civiles comerciales que estudiamos que tan distinto es el matrimonio de todo lo que estudiamos en la teoría general del negocio jurídico y el contrato que tan distinto es el matrimonio de lo que vemos en obligaciones tanto es que el matrimonio sea una materia completamente distinta que se llama familia o derecho de las familias que tan distinto son sus formas de terminación que cuando hay menores de edad va a requerir autorización en nuestro caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar autoridad central en infancia y adolescencia y ustedes del ministerio respectivo que es entonces el matrimonio entonces para que dejar los elementos para comprender el matrimonio como una institución los invito no a definirla como contrato o acto jurídico sino a que tengamos elementos y que juntos construyamos una definición número uno primero entender que la institución matrimonial hace parte no del derecho privado en sentido estricto sino del derecho de las familias y esto va a suponer no solamente fuentes de derecho diferentes sino además la intervención estatal en ciertos asuntos de niñez y adolescencia de género de discapacidad de tercera edad y demás enfoques diferenciales y el matrimonio no hace parte del derecho privado sino del derecho a las familias un derecho a las familias que es privado porque es entre particulares pero es público por la fuerte intervención estatal precisamente para los asuntos de los grupos vulnerables entre otros con toda la intervención que hace a través del juez de familia comisarios de familia defensores de familia y las normas de derecho y orden público pues entonces vamos a decir que no va a ser un contrato de derecho privado sino que va a ser un contrato del derecho de las familias atravesado transversalizado y referido desde los desde los derecho convencional el derecho constitucional y todo el listado de principios y valores que hacen parte del derecho a las familias es un derecho es un contrato del derecho a las familias que va a tener una limitación solo dos personas regla general de la monogamia no uno como hemos visto algunos casos en redes sociales no tres como sería en las relaciones poliamorosas dos y ese consentimiento se conformará entre dos personas y no va a ser un consentimiento no solamente de oferta y aceptación como en los demás contratos civiles y comerciales sino que va a ser un consentimiento no solamente en el momento de celebrar la boda sino un consentimiento que permanecerá en el tiempo como lo llamaban los romanos un consentimiento permanente y que hoy llamamos voluntad afectiva ánimos contraente es un contrato del derecho a las familias cuyo consentimiento se conformará exclusivamente por dos personas no importa su sexo biológico su género y que además va a ser un consentimiento permanente no solamente en la boda sino durante toda la ejecución del contrato sino que además tendrá una causa única los contrayentes se casan para constituir familia es la única causa y en ese contexto familiar van a construir una comunidad de vida un proyecto de vida común basados en el afecto en la solidaridad en el apoyo y socorromitos todo lo demás contrario a dicha causa será ilícito y todo lo demás conforme a ello será accidental un contrato del derecho a las familias convencional constitucional principal y axiológico entre dos partes con un consentimiento inicial y permanente con una causa única que es constituir familia ayuda socorro mutuo solidaria de afecto tendrá como objeto unos derechos y obligaciones establecidos por mandato legal unos mínimos que obedecen precisamente a su causa y otros que podrán ser renunciados de mutuo acuerdo acuerdo que podrá cambiar cuantas veces las partes lo deseen y con una formalidad supremamente estricta para que se cumpla el rito del cambio del estado civil hoy quisiera simplemente y que va a tener por supuesto la aplicación como contrato de la teoría general del negocio jurídico y los contratos la aplicación que por analogía podamos traer de allí pero sobre todo desde el contexto del derecho de las familias hoy yo lo llamo contrato familiar muy sui generis muy especial muy particular y que va a requerir por supuesto como una teoría ecléctica o mixta la obediencia a la madre el derecho civil desde el cual provenimos la obediencia al derecho convencional constitucional principal exiológico del cual hacemos parte pero además la obediencia a las realidades diversas y diferenciales de nuestros países multiculturales que conforman Latinoamérica esto nos va por supuesto a requerir muchísimos estudios en donde podamos definir qué es aplicable en los contratos civiles y comerciales qué debemos construir como acto jurídico familiar y qué será la propuesta creativa para unas nuevas realidades tan cambiantes tan diversas a lo que fue para los romanos a lo que fue para los canónicos y para lo que debe ser en nuestra nación multicultural latinoamericana les dejo entonces esta reflexión por supuesto seguiremos diciendo que es un contrato por mandato legal pero un contrato diferente sui generis del derecho a las familias con todo lo que ello significa muchas gracias a Billoyer por esta invitación siempre dispuesta y abierta a otras invitaciones para que dialoguemos conversemos compartamos en torno al derecho de las familias a los enfoques diferenciales de género universidad y otros asuntos de niñez y adolescencia discapacidad tercera edad y otros grupos étnicos pero por supuesto para seguir creciendo para seguir confrontando reflexionando cuestionando esta que es nuestra pasión el derecho un abrazo desde mi territorio Colombia y permítanme les quiero compartir en donde estoy si lo pudiera hacer estoy en una de nuestras ciudades coloniales llama Santa Fe de Antioquia una de los primeros pueblos en Colombia allí lo que les mostré fue la catedral y estamos en el valle del río Cauca una zona unífera y con muchísima muchísima historia colonial desde aquí los saludo los abrazo y espero nos volvamos a ver muchas gracias a Billoyer y espero nos volvamos a ver pronto muy bien muchísimas gracias estimada doctora estimados participantes si desean realizar alguna pregunta este es el momento los micros están abiertos y también pueden dejar sus interrogantes aquí en el chat bien estimada doctora de igual forma le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para cada uno de los participantes esperamos encontrar con usted en futuros eventos académicos muchísimas gracias estimada doctora muchas gracias a todos y a todas muchas gracias estimados participantes con ello hemos finalizado la primera sesión que se tenía programada para el día de hoy quienes desean adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno nos vemos en media hora muchísimas gracias gracias